Atentos porque tenemos a Bitcoin llegando a una de esas zonas interesantes que comentábamos en el vídeo anterior, ¿vale? Esta, bueno, es la imagen que utilicé para la miniatura del último vídeo y estamos llegando a tocar o a cerrar esa zona ineficiente que había dentro del gráfico de 4 horas, ¿vale? Que coincide con el bloque este de aquí que estaba ineficiente y está el precio llegando ahí. Así que vamos a ver esto. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash. Yo soy Josu, tu capitalista de confianza, papá, y vamos a ver porque, como decíamos, tenemos a Bitcoin entrando en esa zona interesante para el precio, ¿de acuerdo? Ya me estoy quedando sin voz. ¿Qué pasa, tío? Vale, el otro día estábamos aquí. Muchos me vais a decir, ¡fuah! Doble flechas, doble flechas. A ver, el trading no se trata de gurús, yo ya lo dije. De aquí para mí no estaba claro si aquí o aquí, ¿de acuerdo? Una de las dos zonas, por temas de liquidez y por temas de bloques de órdenes, digámoslo así, es donde el precio en primera instancia se iba a parar, para mi opinión, ¿vale? Podíamos ir a cualquiera de las dos zonas. Entonces, yo que dije, titulé el vídeo así, no operes Bitcoin si no sabes lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, yo como no lo tenía claro, ahí simplemente no estaba operando Bitcoin. Ahora espero llegar a un lugar de los dos marcados y ahora me planteo abrir mi operación. ¿De acuerdo? Es así. Estamos en la parte baja, estamos... Aquí había demasiada liquidez, ya lo estuvimos comentando por debajo de todos estos mínimos y lo más probable es que el precio tarde o temprano, si era primero yendo aquí, luego iba a venir a barrerla probablemente o si es al revés, ¿de acuerdo? Ya que, pues la liquidez es como un imán para el precio. ¿Por qué? Porque los que mueven el mercado saben que ahí debajo hay stop-loss de la gente, ¿vale? Stop-loss del retail, stop-loss de las personas en general que han entrado aquí en largo porque esto era un soporte, porque el precio se ha soportado cuatro veces o cinco veces, ¿de acuerdo? En este sitio de aquí. Entonces, tienen su stop-loss por debajo. Además, hay una ineficiencia en el precio, en un bloque de órdenes que hay por debajo y vienen a joderlos, a sacarlos. ¿Y ahora qué puede ocurrir? Bien, vamos a poner el gráfico de siempre, que es el de USDT, este que tenemos por aquí. Y aquí, ¿vale? Estamos llegando... Bueno, todo esto es el bloque mayor del gráfico diario, todo lo verde, pero este que se ve en verdecito más dentro del verde, ¿vale? El verde dentro del verde, pues es el que tenemos de cuatro horas ya mitigándolo, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Vale, si tú quieres tratar de entrar por riesgo, hacer un trade por riesgo, abres tu operación o colocas tu operación dentro del bloque este, colocas tu stop-loss, tu take profit y punto y final, ¿vale? No tiene más, si quieres operar por riesgo. Tiene riesgo, evidentemente es un riesgo mayor a esperar un patrón confirmado. ¿Qué hablamos de patrón confirmado? Bueno, que en cuatro horas tenemos fuerza de dirección hacia abajo, ADX al alza y SKUIS a la baja, ¿vale? Como se está viendo aquí, ADX al alza, SKUIS a la baja y por lo menos, si quieres tratar de entrar un poco más sobre seguro o pisar un poco más sobre seguro, 100% seguro en el trading no hay nada, tenerlo claro, ¿vale? Pero si quieres tratar de abrir una operación un poco más sobre seguro, pues tal vez puedas esperar a que el precio deje de tener fuerza de dirección hacia abajo en una hora por lo menos. Ya lo sabéis, ¿vale? Si el precio se va un poco al alza, el ADX empieza a curvarse a la baja y el SKUIS al alza, pues igual tratar de colocar una orden, ¿vale? Por la parte baja, bueno, por donde están las mechas aproximadamente o buscando algún bloque que se quede ineficiente en una temporalidad menor, ¿de acuerdo? Algo así por el estilo y colocar una orden de largo ahí cuando ya trates de tener un patrón confirmado si lo quieres hacer más sobre seguro. Si no, tendrás que hacerlo por riesgo, colocar tu orden, tu stop loss y tu take profit. Ahora, ¿dónde puede llegar a rebotar el precio si es que rebota desde aquí? Tampoco nos confiemos porque los índices están subiendo, hay noticias sobre el tema de lo que ocurrió con FTX, los bitcoins que habían, todo lo demás, si se van a vender. Hay un pifostio del carajo, ¿vale? Pero aquí nos dedicamos a hacer trading. Entonces nos basamos en la estrategia, punto y final. No tiene más, colocamos stop loss, colocamos take profits y operamos con patrones confirmados o por riesgo, depende de cómo a ti te salga. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Vale, puede ocurrir que en primera instancia a lo mejor tratemos de tener un rebote a la zona del POC, más o menos, ¿vale? A la zona del nodo de volumen, donde hay nodo de volumen se puede llegar a tener un rebote. O incluso, si vamos aquí a menores temporalidades, a la zona tal vez de este bloque que se ha quedado por aquí. Y aquí ya habría que ver si el precio consigue romper o no consigue romper. ¿Vale? Lo podemos poner dentro de esto en rojo. Aunque es verdad que en temporalidad mayor no se ha roto el bloque alcista, ¿vale? Pero tampoco nos confiamos por el tema del gap de futuro del CMI que hay por debajo. Yo te di mi opinión y es que traté de acumular aquí en spot, el precio se fue al alza, luego se vino para abajo y me sacó a break even, no me gustó el movimiento, entonces no he acumulado más en spot. Pero de donde estamos en el corto plazo, si tenemos un patrón confirmado aquí dentro de esta zona, pues sí que podemos tratar de buscar a lo mejor algún tipo de rebote hasta esta zona de aquí. Que te abres un trade en futuro, llegas a la zona de aquí, por lo menos coloca el stop loss en break even, es decir, en precio de entrada, porque si aquí se da la vuelta, no tendría muy buena pinta. ¿Vale? Seamos sinceros, no tendría tan buena pinta si de esta zona de aquí comienza el precio de nuevo a rechazar si es que llegamos a tener un rebote. ¿Vale? Es importante, si se opera, sea con confirmación, sin confirmación, que esto no es un consejo de inversión, debe ser con stop loss, porque ya sabéis cómo es Bitcoin, ¿vale? Y más cuando está al borde del abismo. Al borde del abismo me refiero a esto, ¿vale? Un bloque que está aquí, ¿de acuerdo? Con toda esta ineficiencia por aquí debajo, con todo esto, ¿de acuerdo? Sabéis que aquí sale una noticia mala y por aquí hay vacío de liquidez y a lo mejor te meten un mamazo del carajo. Y si tú estás en futuros, no querrás quedarte pillado, ¿vale? No querrás quedarte pillado, es lo que hay. Bueno, si seguimos viendo esto, tenemos una especie de divergencia alcista en formación, vamos a decirlo así, en gráfico diario entre lo que es el precio y el squeeze, ¿vale? Se puede medio ver, pero hay que tratar de ver si el precio, que no está confirmada, ¿vale? Porque el ADX está girado a la alza de nuevo y el squeeze a la baja, fuerza de dirección a la alza de abajo te está diciendo que estás cogiendo en gráfico de diario. De todos modos, se confirmaría con el giro, pero aquí lo suyo es que el precio sí trate de reaccionar en una menor temporalidad, ¿vale? Eso en primera instancia. Porque este rechazo a la media de 55 tan claro no tiene buena pinta, lo hemos dicho mil veces. Lo que hemos comentado al principio es en el corto plazo, en el largo o mediano, o en el mediano o largo plazo, pues lo suyo sí que sería que lo más probable es que acabemos cerrando el gap del futuro del CMI que hay aquí porque estos nunca pierden. Eso está clarísimo. Y porque en gráfico semanal esto parece que sea una especie de esquema de redistribución, ¿no? Digámoslo así, o sea, de distribución, mejor dicho. Parece una especie de esquema así que tal vez sí que podamos venirnos a tocar ese bloque. A mí es que me gustaría, ya sabéis que en el trade no va a ocurrir lo que a mí me gustase, pero a mí me gustaría que viniésemos ahí, llenásemos esa ineficiencia y punto y final. ¿Por qué? Porque si la llenamos antes que seguir subiendo, pues, oye, perfecto. Se viene el precio bajo, la llena, vemos qué tal reacciona y luego ya si el precio continúa subiendo a la alza en un futuro bullrun, si es que lo hay, está genial. Tampoco vamos a jugar aquí a ser los predictores del futuro de sí, chavales, comprar Bitcoin, vender la casa que va a llegar a 200.000. Somos traders, especuladores, cabeza sensata, chavales, cabeza sensata, ¿vale? Eso es un poco la opción. Aquí en gráfico semanal no se ve muy bien, por el tema de las velas que hay, evidentemente. De todos modos, lo que no me está gustando tanto hoy es que el SP500 sí está comportándose de manera positiva. Como dijimos, que por estructura es probable que trate de intentar crear máximos más altos. Ahora veremos, de momento se está comportando bien. En la zona que comentamos, que ya sabéis que mi largo de futuros lo abrí aquí y lo cerré aproximadamente por aquí, ¿vale? ¿Se podría haber llevado un largo más tiempo? Bueno, se podría haber llegado un largo más tiempo porque por estructura puede seguir al alza, ¿de acuerdo? Pero la entrada sí fue bastante justa, lo enseñamos en el vídeo anterior. Así que con el SP empujando, Bitcoin debería tratar de estar empujando. De momento está ahí pendiente de un hilo, pero está en una zona de probable rebote, al menos en primera distancia, hasta esta zona de aquí. Que el precio comienza a romper el nodo de volumen y demás. Además, bueno, veríamos, ¿vale? Porque lo más probable es que en esta zona el precio le hiciese de resistencia, pero igual, haciendo ese movimiento, puede luego tener un retroceso para sí que venirse a llenar esta ineficiencia, ¿vale? Si se da ese movimiento, si el precio rechaza aquí y empieza a caer, cuidado, ¿de acuerdo? Yo por eso, si voy largo, colocaría mi stop loss si se da este movimiento a break even. ¿Para qué? Break es break even a precio de entrada. Por si se da la vuelta, que me lo saque, no vaya a ser que nos pengamos el pingazo del carajo. De momento, fuerza de dirección hacia abajo, chicos, en cuatro horas. Fuerza de dirección hacia abajo en una hora. No hay patrón confirmado de rebote de momento, ni siquiera en una hora. Es lo que tenemos, pero sí que estamos en esa zona que hemos comentado varias veces. Recordemos el tema de los gaps de futuros del CME, ¿vale? Los vamos a poner en gráfico diario. Fijaros cómo los gaps se llenan antes de dar esos movimientos. Fijaros cómo los gaps que están cerca, que el precio tontea con los gaps que están cerca, acaban llenándose. Esto es muy importante, ¿vale? Porque dijimos, uff, por el tema de que está, el movimiento que está haciendo Bitcoin aquí, rangueando con el gap cerca, lo más probable es que lo llenen. Lo llenaron, ahora se está yendo a la baja. Hay un gap debajo, ¿vale? Abierto, que es el de los 20.300. Y a mí me gustaría venir a llenarlo para que en un futuro, aquí hay un gap que también queda abierto en un futuro, si de verdad hay algún tipo de bullrun o el mercado sigue alcista, Bitcoin sí pueda llegar a rellenar este. Pero yo prefiero que primero se rellene este de abajo y luego ya si tenemos un rebote en un futuro, se venga a llenar este, ¿vale? No tienen por qué llenarse, pero si el precio se va acercando a la zona, ¿de acuerdo? Si lo vemos que empieza a retroceder a llenar toda la ineficiencia, lo más probable es que sí se van a venir a llenar. Si vemos que el precio empieza a perder esta zona, empieza a retroceder, a meterse por la zona ineficiente, pues lo más probable es que el precio sí se viniese ahí. Pero de momento no es el panorama que tenemos. Así que chicos, poquito más que decir, no me voy a enrollar más si tú también quieres aprender esta estrategia, que es la que utiliza Jaime de Trading Latino. Yo lo aprendí de él, ve corriendo a ver este vídeo que es totalmente gratis. Y no te olvides de suscribirte al canal para más y mejor si también eres un capitalista o una capitalista de confianza, papá. Nos vemos en la próxima, chao, chao.